Buenos días a todas las madres que están aquí presentes con sus niños. Hoy es Día del Poder Judicial. Cuando les digo que es Día del Poder Judicial es porque queremos también que ustedes interpreten qué día es hoy, qué tipo de día, qué significado tiene. Hoy se celebran las audiencias solemnes donde los jueces de los tribunales en diferentes materias rinden un informe de lo que hicieron todo el año. Los abogados nos congregamos en horas de la mañana en la iglesia una misa solemne. Se le rinde tributo a Duarte en el parque central. Todos los abogados, jueces fiscales, quien les habla es abogado. Y hemos confiado toda esa parte para congregarnos aquí en esta hora de la mañana. Es la primera vez que debe faltar al Palacio de Justicia para, conjuntamente con una idea que surgió el 31 de diciembre de entregar leche a 200 madres a través de la Fundación Alimentando Ángeles, que preside este joven, Ostos Rizik Luhu, quien es al mismo tiempo el Premio Provincial a la Juventud y aspira a ser el Premio Nacional de la Juventud. Todos estos días se lo han pasado por diferentes comunidades haciendo este tipo de entrega, haciendo este tipo de bien a través de la Fundación. Y aquí en las 500, el Club Cultural Deportivo Villairis, que el día 5 fue el club del año de todos los clubes de la provincia, que fue el mejor club de la Asociación de Baloncentro, que hay aquí un niño de 9 a 11 años que fue el mejor atleta del año, que hay uno de 12 a 13 que fue el mejor atleta del año, que hay uno de las 500 en edad de 20 a 25 años que fue el mejor atleta del año. Y quien les habla, preside este club y además preside la Unión Deportiva de la provincia Mariana de la Sánchez. De manera que eso demuestra que el club está creciendo y que ustedes como padres deben seguir cada día inculcándole educación a sus hijos y permitirles que practiquen deporte, porque el club y el barrio ya tienen otra cara hacia Nagua. Tienen otra cara. O sea, es de mucha satisfacción que ahora hay tantos clubes en Nagua, la quinienta sea la que obtenga cinco galardones en una premiación que hicieran. Y yo estoy aquí frente a jugadores del club, frente a mi familia y frente a este joven que está llevando por todo el país este tipo de actividad altruista para los que menos pueden. De manera que yo quiero que ustedes primero se tributen ustedes un aplauso fuerte. Y ahora a Osos Reciclubo, un aplauso a él y su comisión. Y al Club Cultural y Deportivo La Quinienta, un aplauso. El 22 de este mes en esa cancha se van a celebrar por primera vez los Juegos Deportivos. Vamos a tener ahí en esa cancha boxeo, vamos a tener voleibol, vamos a tener baloncesto, vamos a tener personas en edad corriendo por la salud, un maratón por la salud en diferentes edades. Jóvenes, adultos en las edades. Si son de 30 a 40, estarán de 30 a 40 corriendo para que no haya para que no haya diferencia. Vamos a tener niños corriendo por la salud y vamos a tener un torneo de baloncesto de 9 a 13 años, de 14 a 17 y de 20 a 25 años. Esas categorías están ahí desde el 22 de enero hasta el 22 de febrero. De manera que el programa del club se desarrollará y debo decirle que en las actividades efectivas con la finalidad de llevar educación también, educación cívica, cultural, vamos a tener aquí en este centro cultural siempre charlas y conferencias. De manera que con esto de inmediato le dejo Juana Francisco Cueva para que tenga breve una oración por esta actividad. Buenos días, Dios le bendice. Amén. ¿Cómo están? Bien. Y ahí, ahí, con Cristo Jesús. Hermanos, en este momento papá Dios está presente ya que Él ha dicho que hay más y aquí multiplicidad de dos o tres su presencia vive en nosotros. Este momento lo hemos cogido para estar frente a ustedes para compartir con este caballero que nos ha enviado de su Cristo para cada una de las madres con niños pequeños y incluir voluntariamente cada una de las personas mayores que es enferma con problemas de salud especial. Pero, aquí está. Dice un bello de traje, no seremos todos para uno, pero nosotros hoy van a ser para todos. Así que disfruten lo que viene más adelante y ya mirenlo bien, mirenle bien la cara, no es la primera vez que va a estar. Papá Dios lo va a rendecer para volver a estar aquí con nosotros. Disfruten esta oferta, Dios le bendice, Dios le cuide y que formen maravillosamente a cada uno de sus hijos por el bien y el deporte que es y la gloria de mis emociones. Amén. A continuación se diría a todos ustedes el presidente de la Fundación Alimentando Ángeles Hostos Rizic Lugo. Buenos días a todos. Gracias por hacer esta actividad tan organizada de verdad que hemos sorprendido. Primeramente Doña Ana felicitarla porque ya yo sé disfruten de donde viene su hijo. Una persona con un arma sana y bondadosa con otro honor poder ser amigo de ustedes. Nuestra misión como fundación y como presidente de esta fundación como hijo de la provincia es colaborar con el futuro de los niños de la provincia y de todo el país. Sabemos que con proteínas con leches ustedes van a seguir alimentando a sus niños. Queremos tratar de darle la mano en estas oportunidades a todas ocasiones para que puedan para que estén un poco más suaves. Sabemos que enero es un mes difícil luego de diciembre con celebraciones con muchos gastos y esperemos que ustedes se sientan bien contentos y bien alegados de esta ayuda que estamos realizando con la fundación. no es la primera vez que estaremos por aquí estaremos aquí en varios meses también ya luego doña Ana con una de esas actividades pero esperemos que la actividad se llegue a cabo organizadamente disfruten y feliz año y un abrazo. No quiero no quiero ser muy ofrecedor pero hace varios años que nosotros vivíamos aquí la fundación Sinaí y que en esa calle entregamos cientos de fundas de comida los adultos lo pueden recordar a través del club deportivo nosotros pretendemos pretendemos renovar eso ampliarlo y ahora con este pacto que hemos hecho de tener aquí todos los años leche para madre vamos a colocarle a eso otras cosas daremos los pasos de lugar para tener aquí otras cosas más conjuntamente con eso y hacer de esto siempre una fecha en el que los padres los niños los jóvenes los deportistas los recuerden para siempre de manera que trataremos de buscar otros padrinos para ver que otras cosas más nos reunamos no aquí en este local que podamos estar allá en la cancha abierto todos ampliamente y que hayan otras cosas más de manera que roguemosle a Papa Dios que nos dé vida y salud para poder tocar otras puertas como son las intenciones ahora vamos a pasar con Ana Francisca Fidiani y Celot que tienen un listado y yo quisiera que organizada organizado ustedes puedan recibir lo que el club cultural deportivo y la Fundación Alimentado Ángeles les piden ustedes en esta mañana Gracias